Bueno, la verdad que ha sido una decisión muy meditada durante varias horas desde anoche debido a una llamada de mi esposa por un asunto familiar delicado y durante la madrugada no he podido dormir demasiado pensando en cómo podía hacer para alternar las dos cosas arreglar el tema familiar y quedarme en Baca 10 era imposible entonces al final lo primero que hice fue llamar al presidente a primera hora y anunciarle la decisión de dejar Baca 10 para volver lo antes posible a España y centrarme en arreglar el asunto familiar Sí, claro que lo he pensado, desde luego estamos viviendo momentos maravillosos de gran fútbol de emociones muy fuertes en el partido del otro día y el del jueves en cómo van las cosas, todo eso te hace pensar lógicamente en qué decisión tienes que tomar en el trato también del presidente hacia nosotros y la junta directiva que ha sido magnífico el día en que llegamos con una hospitalidad enorme y un cariño muy grande y evidentemente que lo piensas pero al final tienes que tomar decisiones en la vida que hay que aceptar que están ahí y que en el mejor momento de Baca 10 pues tenga que salir del equipo Sí, claro que ha sido inesperado, la marcha en la que iba el equipo, cómo estamos jugando el equipo ha cuajado en las últimas semanas, ha hecho clic, ha cerrado bien quiero decir que ha encajado, están todas las ideas que le vamos proponiendo lo están haciendo de manera fantástica, tienen una capacidad de, sobre todo de trabajo enorme a pesar de las circunstancias porque no tenemos lo que desearíamos en cuanto a instalaciones porque todavía Baca 10 no le ha dado el tiempo suficiente para mejorar su infraestructura ya que es un equipo nuevo en esta categoría y lo hará seguro a largo plazo y hemos pasado momentos muy difíciles de ciertas carencias y los hemos ido superando y al final pues en el mejor momento tengo que tomar esta decisión, desgraciadamente sí Bueno pues de la misma manera que al presidente que es un asunto familiar que requiere rapidez y estar allí en España y no puedo decir mucho más sé que es un, como tú dices, un balde de agua fría, que es una noticia mala pero a veces hay que aceptar lo que viene y afrontarlo no siempre te vienen buenas noticias ¿El presidente ha podido conversar con él? Sí, hablamos esta mañana, para él fue lógicamente un golpe duro, que lo pensara bien que si podía haber alguna posibilidad de que cambiara de opinión bueno, él ha querido lógicamente que siguiera pero mi decisión es irrevocable Sí, bueno yo ahora mismo creo que el equipo está en su mejor momento creo que está muy bien orientado creo que el equipo sabe perfectamente a lo que juega cree en lo que hace, que eso es importantísimo no hay demasiadas dudas, siempre hay alguna duda evidentemente en gente que juega menos puede dudar pero la mayoría de los jugadores se encuentran a gusto con este modelo de juego se encuentran a gusto con la forma de entrenar aunque les haya costado bastante en algunos casos pero llevamos cuatro meses trabajando lo conocen perfectamente la metodología de entrenamiento y el modelo de juego y lo dejo en una circunstancia francamente buena, bien clasificado por eso ojalá tenga suerte Vaca 10 en encontrar un técnico que le guste lo que hacíamos aquí anteriormente que se asemeje bastante y pueda andar con la tecla y seguir en esa línea bueno, especulaciones yo no las puedo parar van a haber siempre las redes sociales están llenas a diario de este tipo de cosas yo lo primero que tengo que hacer es ir a España lo antes posible para arreglar esta situación familiar y nada más, lo demás a mí no me incumbe cada uno puede pensar lo que quiera pero desde luego que lo antes posible volaré a España y estaré con mi familia porque ahora mismo me requiere se le dice a toda esa gente que sintió y se expresa un cariño hacia usted, profe, por todo el trabajo que hizo con Bacardi bueno, pues agradecerle que hayan confiado en nosotros que nos hayan tratado tan bien porque la verdad que el tiempo que hemos estado aquí la gente nos ha tenido desde el primer día un cariño especial no sé por qué porque ha habido momentos también difíciles donde hemos perdido partidos sin embargo, la gente ha creído mucho en nosotros en nuestro trabajo y agradecerles, agradecerles muchísimo ese trato por la ciudad todo el mundo te saluda es una ciudad pequeña donde ya te conocen todos y siempre ha habido una palabra de ánimo incluso en los momentos que hemos perdido porque hemos perdido partidos y la gente cada vez estaba acudiendo más al estadio la gente cada vez se emocionaba más porque el otro día fue increíble cada ataque que hacíamos cómo se emocionaba la gente y creo que se han estado divirtiendo y que se van a seguir divirtiendo con este equipo en un futuro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!